Y llegamos esta semana a nuestro video semanal de análisis de casos que han sido apelados. Para esta semana y la siguiente vamos a ver dos casos y la particularidad de ellos es un tema muy importante que es el esfuerzo personal. Este punto del esfuerzo personal que nos cuesta muchas veces tanto para enfocarlo y que finalmente es la herramienta fundamental para demostrar el mérito sustancial y la importancia nacional. Si nosotros no tenemos bien estructurado el esfuerzo personal, ese proyecto, eso que estamos planteando, no vamos a tener éxito demostrando la importancia nacional. Y muchos de los casos se caen porque ese esfuerzo personal está mal enfocado, mal planteado, está muy débil o es inconsistente. Entonces vamos a ver en este análisis a enfocarnos en esos puntos para que podamos aprender a hacer ese planteamiento. Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, analicemos un caso. Muy bien, entonces aquí estamos. Esta es una apelación que fuese decidida en marzo de 2023, es reciente también. Estoy buscando todo lo que sea reciente para darles información nueva. El peticionario es un abogado experto en la industria del petróleo y del gas. El caso fue presentado, tuvo un arefí, luego fue denegado y por último viene la apelación y la apelación también es desestimada. La petición inicial plantea el siguiente esfuerzo personal. Dice el peticionario en su petición inicial, busco empleo como consultor independiente en el campo del derecho corporativo relacionado con la industria del petróleo y el gas en los Estados Unidos. Agrega y esto que agrega es para enmarcar el mérito sustancial y la importancia nacional. Entonces él dice, la industria del petróleo y el gas es una de las principales fuentes de crecimiento económico en los Estados Unidos. ¿Verdad o mentira? Totalmente cierto. Esta industria es muy importante ya que su desarrollo continuo conduce a la reducción de los costos de gasolina y energía para el estadounidense promedio. Cuando los estadounidenses gastan menos en servicios públicos y gasolina, comienzan a gastar más en sus negocios locales, lo que impacta positivamente en la economía en general. Entonces, como ven ustedes, aquí está enmarcado lo que él quiere hacer y eso porque sería de importancia nacional. Aquí les quería comentar lo siguiente en cuanto a las profesiones. Este es un abogado. Se me cayó la luz. Este es un abogado y los abogados para ejercer el derecho en los Estados Unidos necesitan una licencia. Entonces yo no puedo como abogado venir a decirte voy a ser abogado y asesora en los Estados Unidos. Este no es el caso, pero quería contarles eso. Los médicos tampoco, ciertas profesiones requieren que tengan una licencia para poder ejercer la profesión en los Estados Unidos, homologar las carreras y tener esos permisos para poder ejercer. Pero él está diciendo quiero ser un consultor independiente, no voy a ser un asesor jurídico, voy a ser un consultor independiente en el campo del derecho corporativo relacionado con la industria del petróleo y el gas en los Estados Unidos. Él presentó como evidencias iniciales cartas de verificación de empleo que estaban diciendo oh si él ha sido un consultor y cartas de agradecimiento de una empresa para la cual prestó servicios en Rusia. Esta es la evidencia que según el expediente aparece presentada en el proyecto inicial. El director del centro que estudió el caso pide más evidencia, un request for evidence. Entonces, en esa respuesta de ese requerimiento que envía el peticionario, él envía una copia de un plan de negocios de una empresa recién formada, una documentación que muestra que la incorporación de la empresa, es decir, que fue registrada, y una carta de opinión de expertos del profesor asociado de derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad XX. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Después de que se hizo el requerimiento de evidencia, él creó una empresa, la registró y a su vez presentó una carta de recomendación de experto. Ahora, en el esfuerzo personal que se replantea en el request for evidence, el abogado del peticionario declaró que el peticionario está buscando empleo en los Estados Unidos como emprendedor, como emprendedor en el campo de la consultoría de negocios en la industria del petróleo y del gas. ¿Qué vemos aquí? No sé si este peticionario presentó su proyecto del mismo, le hicieron el RFI y él contrató la oficina de abogados para contestar ese RFI. Porque aquí lo que yo veo es que cuando el abogado peticionario dice que está buscando empleo en los Estados Unidos como emprendedor, está enmarcando una de las áreas que se establece para la visa de B2 de interés nacional en las que se puede presentar la NIW, que es el área del emprendimiento, cosa que él no hizo en su petición inicial. En su petición inicial, comillas, él plasmó, buscó empleo como consultor independiente. Y en la respuesta dice, buscando empleo en los Estados Unidos como emprendedor en el campo de la consultoría de negocios. Obviamente, cuando yo vengo como emprendedora, lo primero que me salta a la cabeza es que tengo que tener una empresa. Si soy emprendedora, si voy a hacer un emprendimiento, parecería lógico y la secuencia lógica es que yo tenga una empresa porque soy una emprendedora. Y eso es lo que se tiene que demostrar en un emprendimiento. Si yo soy emprendedora, ¿cómo ha sido mi vida y mi desarrollo profesional como emprendedora? Aquí no es tanto como abogada, sino como emprendedora. Entonces, por eso yo creo que este RFI lo contesta un abogado después de que él presentó su petición. El abogado también declaró, y esto aquí lo enmarco porque es como llevando esta respuesta o esta declaración a la sustentación del mérito sustancial y la importancia nacional. Cuando estamos presentando el proyecto, estamos mostrando lo que yo voy a hacer, por qué va a ser, por qué es de mérito sustancial y por qué es de importancia nacional. La consultoría de negocios, dice la oficina de abogados o el abogado, en la industria del petróleo y el gas es una fuente significativa de crecimiento económico. La consultoría de negocios en la industria del petróleo y el gas sigue siendo crítica para los Estados Unidos, ya que su salud tiene un impacto significativo en la economía de los Estados Unidos de varias maneras. El peticionario, como un empresario independiente en el campo de la consultoría de negocios, en la industria del petróleo y el gas en los Estados Unidos, ayudará a contribuir a la economía del país. Aquí estamos enmarcando ese esfuerzo personal a la importancia nacional, ayudar a contribuir a la economía del país. A través de la ejecución de su esfuerzo propuesto, el peticionario ayudará directamente a crear empleos adicionales para los trabajadores estadounidenses, un impacto claro y sustantivo que habla de la importancia nacional de dicho esfuerzo, además al contribuir al crecimiento de la economía estadounidense. El peticionario contribuirá significativamente al bienestar social de los ciudadanos estadounidenses. Aquí está mostrando toda la importancia nacional. El trabajo del peticionario está claramente y directamente, así está en el texto, relacionado con una serie de iniciativas, programas y departamentos gubernamentales, todos los cuales indican que el trabajo de la empresa mejora la calidad de estos hogares estadounidenses y por lo tanto es de importancia nacional y estará en el campo de mérito sustancial. Puras afirmaciones, puras afirmaciones. Entonces, en el RFI estamos diciendo, es un emprendedor, va a hacer una consultoría de negocios, es un empresario independiente y va a ayudar a contribuir a la economía del país, va a ayudar a generar empleo, va a contribuir al crecimiento de la economía estadounidense, al bienestar social de los ciudadanos. Esto fue lo que pasó con el request for evidence. Ahora viene la oficina de apelaciones a analizar el caso. Entonces dice, es lo que dice la oficina de apelaciones, la descripción inicial del peticionario del esfuerzo propuesto no incluía planes para trabajar como director ejecutivo de su empresa de consultoría recién formada. Esto recuerden por qué, porque se presentó un plan de negocios con esa compañía recién formada y en el plan de negocios él es el director ejecutivo. Entonces, esto no se presentó en la petición inicial. Dice la oficina de apelaciones, inicialmente afirmó, comillas, buscar empleo como consultor independiente en el campo del derecho corporativo relacionado con la industria del petróleo y el gas en los Estados Unidos. En la respuesta al request for evidence, presentó un nuevo conjunto de hechos con respecto al esfuerzo propuesto. Y aclara la oficina de apelaciones. Un peticionario no puede hacer cambios materiales a una petición que ya ha sido presentada para hacer que una petición aparentemente deficiente se ajuste a los requisitos de IUSIS que requiere que las personas que buscan clasificación de inmigrantes basada en el empleo deban poseer las calificaciones necesarias a partir de la fecha de presentación de la petición de visa. Además, notamos que cuando se hacen cambios materiales significativos a la solicitud inicial de aprobación, un peticionario debe presentar una nueva petición en lugar de buscar la aprobación de una petición que no está respaldada por los hechos en el expediente. Así que al leer esto, es importante que cuando ustedes presentan su petición y reciben un requerimiento de más evidencia, esta sea analizada para saber si esa deficiencia que está planteada en el requerimiento de evidencia generaría que cambiáramos o replanteáramos o hiciéramos cosas distintas para sustentar nuestra petición inicial. Y en ese caso, si es mejor, dejarla tal cual y presentar un nuevo caso. Esto nos ahorra tiempo y nos ahorra dinero. Si ustedes acuden a una oficina de abogados o a una persona que les conteste el requerimiento de evidencia, eso tiene un costo y no es lo mismo que una oficina de abogados o que una persona que está contribuyendo para que su caso tenga éxito tome el caso desde el inicio, desde la raíz, a que lo tome a mitad de camino cuando ya se ha presentado una petición deficiente. Esto hace que el requerimiento de evidencia sea desarticulado. Lamentablemente, hoy en día, las oficinas de abogados tienen esto más como un negocio y somos un número de clientes más que un proyecto específico de trabajo en equipo. Esta es la realidad y lo lamento mucho, pero las oficinas de abogados están tan llenas de trabajo que simplemente pasamos a ser un cliente más. Otra cosa que quiero decirles es que muchas oficinas de abogados tienen tanto trabajo que las plantillas de las cartas de presentación, de las cartas de sustentación, de las cartas de recomendación, a veces se van con los errores y con nombres de otros clientes porque se están manejando como una plantilla y no como un caso único para sustentar. Esta es una realidad que ustedes tienen que saber, tienen que conocer y saber manejar. Entonces, si ustedes presentan su caso y reciben ese requerimiento de evidencia, de más evidencia, hay que analizarlo con cabeza fría para saber si yo puedo sustentarlo, cómo lo sustento, cómo ayudo a mi petición. Si es a través de un abogado, este abogado tiene que conocer el conjunto de la petición y no cometer un error como este. El error de este caso surge de inconsistencias del esfuerzo propuesto. Entonces, no pueden analizar la importancia nacional porque no se sabe cuál es el esfuerzo propuesto. Dice, trabajar como consultor independiente. Y esto lo dice el documento de apelación. Las inconsistencias del esfuerzo propuesto radican en que se presentaron estos tres tipos de esfuerzos. Trabajar como consultor independiente. Trabajar como CEO o director ejecutivo de una empresa de consultoría que fundó después de la fecha de presentación de la petición. Y trabajar como CEO o director ejecutivo de otra empresa no identificada previamente. Estas inconsistencias han hecho que sea imposible para la oficina de apelaciones determinar el trabajo específico que el peticionario propone emprender. Aquí les voy a dejar este pedacito que tiene que ver con lo del esfuerzo, lo que dice Danazar. Quiero que lo digieran, lo digieran, lo conozcan, lo estudien muy bien. Danazar proporcionó ejemplos de esfuerzos que pueden tener importancia nacional. Como los que resultan de ciertos procesos de fabricación mejorados o avances médicos. Es indiscutible que si yo estoy proponiendo mejorar la fabricación del aire acondicionado para disminuir el ruido y la contaminación ambiental por ruido, por consumo eléctrico, por los mismos virus que se generan con los aires acondicionados. Si yo estoy proponiendo una fabricación mejorada de estos aires acondicionados para Florida, para Texas, los estados que más sufren de calor, pues obviamente es un esfuerzo con un avance, con una importancia nacional. O avances médicos, los científicos, los médicos que están avanzando en prótesis, en cirugías, etc. Obviamente esto es... También dice Danazar, y esfuerzos que tienen implicaciones más amplias. Como un potencial significativo para emplear a trabajadores estadounidenses o tienen otros efectos económicos positivos sustanciales y particularmente en un área económica deprimida. Y es aquí, porque esto es general, pero es aquí donde nuestro proyecto tiene que buscar cómo se acomoda a esta parte de las implicaciones de la importancia nacional. En cuanto a las evidencias del caso, bueno, esto se los dejo para que ustedes lo dijieran. Ahora, en cuanto a las evidencias del caso, que esta parte también me llama la atención y quiero que ustedes la tengan en cuenta. Lo que se presentó en el requerimiento de evidencia, perdón. Carta del profesor asociado de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad XX. Dice, ojo con estas cartas de evidencia, estas cartas de recomendación. Entonces dice, el profesor de Derecho recitó, así lo dice la apelación, el documento, recitó la educación y el historial de empleo del peticionario. Proporcionó un resumen de la industria del petróleo y gas de los Estados Unidos. Concluyó que el conocimiento y la experiencia del peticionario en el campo de la consultoría del petróleo y gas serán beneficiosos para el sector de petróleo y gas de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las críticas? ¿Cuáles fueron las críticas? Proporciona una recitación demasiado vaga de la reputación y habilidades del peticionario. No proporciona una base para las afirmaciones concluyentes con respecto a la importancia nacional del esfuerzo propuesto del peticionario. Comentó en general sobre la industria del petróleo y el gas, pero no respaldó sus conclusiones con respecto a la importancia nacional del esfuerzo propuesto del peticionario. Y repite gran parte de la información que el peticionario ya proporcionó en su currículum y declara y declaración personal sin agregar suficiente análisis independiente. Además, a pesar de la afirmación del peticionario de que estaría operando en su propia empresa de consultoría como su director ejecutivo, la carta no hace referencia a esta afirmación. Como cuestión de discreción, podemos usar las declaraciones de opinión presentadas por el peticionario como asesoramiento. Sin embargo, rechazaremos una opinión o le daremos menos peso si no está de acuerdo con otra información en el expediente o si de alguna manera es cuestionable. Eso es lo que opina la oficina de apelaciones acerca de estas cartas de recomendación. La carta de recomendación tiene que ser ese destacar a la persona que yo estoy recomendando en por qué razón es ideal para realizar ese trabajo que está presentando. Pero como el mismo esfuerzo personal es tan vago, es tan inconsistente, no hay ni siquiera la misma carta de recomendación se puede ubicar dentro de ese mismo contexto para que pueda reforzar el esfuerzo personal y lo que está presentando el peticionario. Entonces, desde el momento en que está planteando el esfuerzo personal de una manera tan vaga, desde ese mismo momento es que el proceso se está cayendo. En conclusión, la información que aparece en el proceso no está bien definida. El peticionario no identifica suficientemente el esfuerzo específico que emprenderá. Esto es la conclusión de la apelación. Además, la evidencia no establece el lugar donde operará el esfuerzo propuesto y cómo generará ingresos. No indica que el esfuerzo propuesto tendrá implicaciones nacionales o globales dentro de un campo particular o que de otra manera tendrá implicaciones más amplias. Bueno, esto ya lo del caso Danasar. Entonces, como ven, es muy importante esa delimitación del esfuerzo personal. Si no tenemos un esfuerzo personal bien definido, bien presentado, no vamos a tener éxito con nuestra petición. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestro esfuerzo personal lo podamos plantear de una manera concreta y clara? Simplemente mi recomendación es que ustedes sigan este lineamiento. El esfuerzo personal es qué es lo que voy a presentar, qué es lo que yo voy a hacer, qué voy a hacer en los Estados Unidos. Ese esfuerzo personal lo tengo que enmarcar en un cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer mi proyecto y detallarlo, especificarlo. Otra parte importante es para qué voy a hacer ese proyecto, a qué me conduce ese proyecto. Y obviamente cuando yo estoy diciendo ese para qué o ese por qué, me voy a ir a la importancia nacional porque es, además de que esto va a generar esto, les beneficia a los Estados Unidos por qué tal cosa o para tal cosa. Así puedo yo ir en el paso a paso en la construcción de mi esfuerzo personal. En el ejemplo que hablaba del aire acondicionado que se me ocurrió, es como eso, yo tengo aquí en vivo en Florida y el aire acondicionado hace un ruido infernal. Además, pues toca estar sube y baja. Bueno, sé que pueden haber muchos más modernos, pero lo voy a plantear de una manera así. Entonces, ese es un ruido terrible, es una contaminación auditiva, no solamente internamente, sino externamente. Los motores de los aires acondicionados están afuera de las residencias y el ruido en la calle es fuerte, es una contaminación auditiva. E internamente también cuando se acciona muchas veces suena ese motor, ese aire acondicionado, que también es una contaminación auditiva. Aparte de eso, para la respiración. Entonces, ¿qué se genera? Un gasto de energía, una contaminación respiratoria, virus, enfermedades, y la misma contaminación auditiva. Entonces, si yo planteo que voy a hacer una investigación para mejorar el sistema de aire acondicionado, ¿por qué? Porque es que se genera mucho ruido la contaminación, tatatatán, estoy explicando, luego digo, ¿cómo es que voy a diseñar ese nuevo modelo de aire acondicionado para mantener la temperatura ideal, para utilizar energías limpias, para bajar la contaminación auditiva? Eso es lo que yo pretendo hacer. Yo quiero hacer un aire acondicionado que utilice energía limpia, que no tenga contaminación auditiva, que aborre energía, etcétera, 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 que no contamine y que no dañe la salud, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué? Pues para bajar los niveles de contaminación, para bajar los niveles de problemas de salud, etcétera, etcétera, para bajar los consumos de energía, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿a quién va a beneficiar o por qué va a beneficiar? Va a beneficiar la salud de las personas y va a beneficiar a los Estados Unidos. ¿En qué? En el sistema de salud, en el sistema de energías limpias, en los proyectos que se generan. Entonces, ¿todo eso va a mejorar qué? El bienestar en los Estados Unidos, las economías en los Estados Unidos, el sistema de salud en los Estados Unidos, menos gente enferma por virus y por problemas respiratorios. Y cuando yo me voy de esa parte, de pronto primaria, a la parte más grande, o de la parte más grande a la parte primaria, porque yo puedo empezar desde por qué y para qué hasta cómo lo voy a hacer, es cuando yo ya estoy presentando un proyecto concreto que puede servirnos como un esfuerzo personal. Entonces, eso es como el camino que yo les quisiera mostrar a ustedes. ¿Qué es lo que vienes a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En dónde lo vas a hacer? ¿Y para qué le sirve eso a los Estados Unidos? ¿En qué se beneficia? Es eso. Eso es lo que ustedes, lo que quiero que ustedes queden en el día de hoy con esta información para que puedan construir ese esfuerzo personal. Y lo vamos a ver también en el siguiente caso con un tema también sobre esfuerzo personal mal volteado. Hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les haya gustado. Si les gustó, doyle like, suscríbase al canal y nos vemos la próxima semana.